...complicado, complejo, difícil. Es una semana que pan y carne ya llegaron. Se concretaron los aumentos finalmente a lo largo de la semana y la gente que se acercó a los comercios se lo encontró. Alrededor de entre un 10 y hasta un 15%. ¿Quién fue a la panadería? Recordemos que el kilo de pan ya pasa a los 110 pesos, 120 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Tal vez al límite de los 100 en el conurbano para tener una referencia real de precios. Ni hablar de los productos que parecen premium, que están dentro también de la panadería. Facturas que ha caído muchísimo la venta y otros productos. Pero hacerte un asado con choripán ya es un lujo. Es un lujo. Casi te detecta un dron de la FIP y te hace un impuesto para el que come asado con choripán. Totalmente. Bueno, loco que digas eso, facturas es premium. Es premium, sí. Es increíble, pero ha pasado eso. Y como ustedes decían, hablar de un choripán, bueno, algo tan común como una hamburguesa donde los roles cambiaron. Hoy lo que pesa más en ese componente si hacemos una radiografía de la hamburguesa es el pan más que la carne. Algo que no tiene, es inédito, no se había visto nunca. La carne ha aumentado y mucho, se ha sentido este tiempo, pero no como, por ejemplo, los reemplazos naturales. Hablo del pollo, hablo del cerdo. Recordemos que estamos alrededor de 13 kilos por persona por año de consumo de cerdo, 44, 45 de pollo y la carne ha bajado, ha llegado a límites de menos de 50 kilos por persona por año. Eso también te marca algo. Los cambios de hábitos se dan por cuestiones de salud, pero en los últimos años fundamentalmente por lo que pasa con el bolsillo, ¿no? Sabemos que hay dos cadenas importantes de supermercados que durante 15 días congelaron los precios. Una de estas cadenas inauguró un Black Friday, pero eso generalmente antes se hacía con electrodomésticos, con compras más grandes, compras que no haces todo el tiempo. Ahora el Black Friday, por la situación, fue de alimentos, de ropa, de cosas que compramos todos los días. Sé que pasó este fin de semana, sirvió muchísimo. Lo que nos importa a todos, a quienes nos están viendo, a nosotros que tenemos que ir a hacer las compras, ¿cuáles son esos respiros que tenemos, ese oasis que tenemos para intentar bancar la situación? Pongo el Black Friday como ejemplo. Sí, difícil de encontrarlos, pero en tan solo un par de horas comienza otro evento comercial como es el Cyber Monday, que tiene el rubro alimentos y bebidas entre los más importantes, como decías, que compite si se quiere directamente con electrodomésticos o indumentaria, cuando hablamos de calzado, que eran de los más elegidos años atrás. Lo que sí se ve es que directamente la gente va a tratar de ganarle a la inflación porque teme que algunos rumores fuertes, como un supuesto congelamiento de precios en el futuro, pueda generar un colchón previo en tanto los proveedores como los supermercados. Lo que pasa es que no podés estoquear carne. ¿Cuánto podés comprar de carne? No podés estoquear pescado. No. Puedes decir, sí, estoqueo y lo pongo en el congelador. Y resulta que llegas a fin de año y se te corta la luz y perdiste todo. ¿Podés estoquear alimentos conservadores, o sea, que vienen enlatados? Sí. Ahora, Carolina, estamos mal porque conceptualmente estar pensando, como decís, en un Black Friday para comprar alimentos, uno piensa en un Black Friday para comprar un aparato, una pantalla, un electrodoméstico, no para comprar alimentos. Lo cierto es que hoy está pasando eso, la gente está comprando alimentos y está pensando en las fiestas navideñas, si va a tener gaseosas o no. No tiene lógica. O sea, hay una empresa de gaseosas que fue la que dio el puntapié inicial y que se adelantó, y la gente está pensando en si va a tener esa gaseosa cola como artículo premium. Hoy estamos hablando de eso, ¿no? Lo que te quiero decir es que no tiene lógica de que ocurra así. Está bien la defensa de la gente de buscarlo en el Black Friday y tratar de conseguirlo en cuotas, pero la verdad es que eso indica que estamos mal porque vos una pantalla te la compras y la pagás en 12 cuotas, 18, todas las que puedas, porque no te compras todos los meses una pantalla. Pero vos hoy te compras una cola o te compras, no sé, carne o lo que fuese en un Black Friday y a la semana tenés que volver a comprar o el mes próximo tenés que volver a comprar, con lo cual no es que te estás desendeudando de alguna de las 12 cuotas, sino que te estás sumando cuotas. Pero ¿a dónde llegás cuando vos vas a la...? Sí, pero cuando vos, desde hace años a esta parte, encontrás que hay carnicerías de barrio que te permiten pagar la compra en tres cuotas. Por eso. O sea, si ese no es el límite, ¿cuál es el límite? Es lógico que la gente se defienda, pero no tiene sentido que se ocurra. Gracias. 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 Gracias.